Patti Chapoy desesperada porque Gustavo Adolfo Infante ya tiene más rating que Ventaneando. En los últimos días Gustavo Adolfo Infante ha estado subido en su ladrillo y a decir de sus más cercanos ni él mismo se aguanta, esto debido a que su programa de primera mano acaba de superar el rating de Ventaneando a pesar de que la emisión conducida por Patti Chapoy tiene más de 28 años al aire. Dicha noticia tiene furiosa a Patti quien nunca se imaginó que uno de sus peores alumnos la superaría, por este motivo la presentadora ya le exigió a los altos mandos de TV Azteca que la regresen a su horario habitual ya que Chapoy no está dispuesta a seguir siendo humillada públicamente por el poco querido Gustavo Adolfo Infante. Recientemente los programas de espectáculos han tenido mucho de qué hablar, esto luego de que varios miembros del mundo farandulero han visto la luz al final del túnel y con el propósito de mantenerse informados los televidentes le han dado su voto de confianza a Gustavo Adolfo Infante. Fue a través de su canal en plataformas digitales que el presentador dijo que estaba muy contento pero sobre todo orgulloso de su equipo de trabajo, esto debido a que después de cinco años al aire por fin el programa de primera mano había superado en audiencia aventaneando. Los comentarios del presentador de Sale el Sol fueron tomados a mal por la mayoría de sus seguidores quienes señalaron que Gustavo Adolfo solo se estaba aprovechando de la tragedia de Maribel Guardia para aumentar su número de televidentes ya que era muy evidente que estaba disfrutando dar malas noticias. La información sobre el rating de los programas de espectáculos le cayó como balde de agua fría a Patti Chapoy quien rápidamente le pidió a los altos mandos de la televisora de la Jusco que la regresen al horario de las 4 de la tarde porque si continúa con el horario del mediodía poco a poco irá perdiendo a los pocos seguidores que le quedan. Según se rumoró por los pasillos de TV Azteca los integrantes de Ventaneando se encuentran furiosos y es que para nadie es un secreto la mala relación que llevan con Gustavo Adolfo Infante quien aparentemente no descansará hasta que Patti Chapoy y sus colaboradores se queden sin trabajo. Esta no es la primera vez que Infante presume que tiene el programa de chismes más exitoso de la actualidad. Hace apenas unos días el presentador viajó hasta la ciudad de Acapulco con el único propósito de enterarse de todos los detalles del funeral de Andrés García pasando por alto el luto de la familia. Cabe recordar que Gustavo Adolfo inició su carrera como periodista de espectáculos gracias al apoyo de Patti Chapoy y en 1985 lo contrató para trabajar como reportero en el programa El Mundo del Espectáculo pero la relación terminó en malos términos luego de que Infante comenzara a tener actitudes prepotentes con la presentadora de 73 años. En un inicio cuando en TV Azteca anunciaron que Ventaneando cambiaría de horario la misma Patti Chapoy declaró que esta situación la tenía sin cuidado porque ella consideraba que su programa iba a ser igual de exitoso a la hora que fuera pero en estos momentos todo parece apuntar a que la conductora está desesperada por recuperar su audiencia pues de ninguna forma permitirá que Gustavo Adolfo Infante le gane en algo. Déjanos sus comentarios y nos vemos en el próximo borlote.